Contigo yo encontré Trabajos horarios lleno de tu amor Libre de esa pena que me ahogaba a diario Todo porque llegaste tú Y cambiaste mi vida y mi mente No sabes lo bien que se siente Todo es tan diferente Porque llegaste tú Y cambiaste mi vida y mi mente No sabes lo bien que se siente Todo es tan diferente Porque llegaste Una emoción recorre por mis venas Y llena mi corazón borrándome las penas Una ilusión me llena de sentido Y olvido el dolor Todo el dolor que había sufrido Mi vida ha cambiado Ya todo es distinto Todo porque llegaste tú Y cambiaste mi vida y mi mente No sabes lo bien que se siente Todo es tan diferente Porque llegaste tú Y cambiaste mi vida y mi mente No sabes lo bien que se siente Todo es tan diferente ¿Por qué llegaste tú? Porque llegaste tú Contigo yo encontré Lo que es el verdadero amor En tus caricias y tus dulces besos Contigo navegué Por la ruta de la ilusión Y me llevaste al sitio perfecto Libre de problemas Trabajos horarios Lleno de tu amor Libre de esa pena Que me ahogaba a diario Todo porque llegaste tú Libre de la ilusión Libre de esa pena B Terra